No, pero esta es la forma de aquí, del pelo de uno. Tengo entrada yo, dos entradas, y chusias. Y lo peor que, Nelson, es porque las entradas que tiene la Claudia y sucia las tienes. Es igual que la Claudia, las entradas de la Claudia y sucia las tienes. Como que es la caminata del ministerio, mira. Como que es la prenda de la caminata del ministerio. Ay, no. ¿Por qué no le iban las entradas? El Andel y la Claudia. Vaya, bienvenidos todos. Yo mejor no hago burlas en eso. A ver si ha apartado ahorita ya, humildemente. Vaya, bienvenidos todos al nuevo video. Demele like, por favor, al video. Este, ahorita. Miren, el palito. Ahorita vamos a hacer este... Dale pues, a hacerlo. A ver que no hace dolor. Acá, pues. Y si no, pues tipo la hoja. Si, yo. El de aquí. Espera más que me han chocado. No, dale. Hay ave, no hay hoja, pues. Yo voy después, pero no hay de estar aquí. No, está mejor. No, si. No, si es para allá. Si, pero el diáneo no puede. No, no te ensuciaste vos. Como que, donde llegué a ti, igual la otra. Jajajaja. Jajaja. 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 No, no me lo puedo. Jajaja. 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 Vaya, ahorita vamos a hacer algo por ahí, que un amigo me estaba diciendo por ahí. Jajaja. Me vengo, cierro los ojos y me vengo. Un amigo me estaba diciendo por ahí, que hiciéramos el... La revista. De los... Jajajaja. jajaja. Na lugar amor. Nadie más lo hizo. ¿De qué? El paciente de Raúl. No, abrazame, pues no te voy a decir nada de eso. No voy a votar tío, perdón. Ahí voy a abrazar a mi tía Dora. Así es que ahorita vamos a hacer ese de los encostalados. Porque hay un amigo por ahí que estaba diciendo que hiciéramos este video. Este video? De los encostalados. Es que él me dijo que él había cumplido años y quería que hiciéramos este video. He hecho aquí todos los pecados. No, el nombre no quizás. No alcanza a trégame 100 más. No, el nombre dice que no lo logré inventar. Ah, vaya, entonces de allá por acá lo vamos a hacer. Yo cuando es la primera comunión me caí en la iglesia. Y antes dicen que me caí porque mucho pecado había cometido. Yo cuando era... Dodo las patillas. ¿Cómo hacían las patillas? No, el padre la había machucado pero no. El padre la ayudaba a que estaba bien alargadita. Que estaba bien alargadita. Vaya este, pues sí. Vámonos de allá para acá digo yo. Vénganse. Vaya, entonces va a ir William versus Esmeralda. Vaya, va a ir Erika versus Nelson. Claudia versus Leonel. Vamos a ver. Caballón. Caballón. Vaya, entonces ahí tenemos ya listas las primeras competidores. Ahí está el rayon. No hombre, ahí nomás está. Ahí está el rayoncito. Ili venido. Ili venido. Ili venido. Vaya. Brinca para atrás. Para atrás. Para atrás. Para atrás. Si puede brincar para atrás. Después. Nos dejamos ganar. No va a agotar. Retroceso eh. Retroceso eh. Retroceso eh. No van a decir de que. Miradme. Si le ganamos papá va a decir que ganamos con trampa. Retroceso. No tenés hija. Ponganle retroceso a esta niña. Yo no voy a hacer. Dale güey. Dale un poquito para atrás pues. Ahí. Va. Dejala William. A la cuenta de uno. Se comienza. La gran competencia de los encostelados. ¿Cómo se siente niña? Mal. ¿Cómo se siente? Bien. Aquí. Parado. Es que iba igual a caer de boca. No mamá. Es que no se va a tirar a eso. Usted va a brincar. Vaya. Lo que sí te voy a decir. Agarra bien el saco con las manos. Al impulso de tus pies. Ajá. Acábala así. Al impulso de tus pies. Vas a jalar el saco. A la cuenta de uno. No se lo vaya a pasar llevando pobrecito. Dos. Y tres. Viene la primera competencia. Vamos, vamos. Dale, dale, dale. Dale que va. Y así le fue. Ha ganado. Un aplauso. A mi me está tocando la gente. A medio. Con mi. Ay no. Vaya. Y yo apartando a Nelson allá. Porque tuve. Tenía miedo de que alguien para llevar. Porque la Erika más ganó. Va pues. Vaya usted con la Claudia. No. Con la Claudia. Ya le va a dar los cagos entre mí. Ay. Y Nelson te quiere ganar. Yo te quiero ganar. Ay no. Vaya. Tenemos el primer ganador. William. Aplauso para William. Es una gran cosa eh. Más para todos. Veo que duele. Ajá. Ahí está. Pulsealo bicha. Brincá. Brincá. Pulseá. 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 Ahí. Tienes que agarrar a la parte de ahí. Tienes que agarrar con los dos manos. Tienes que agarrar bien el saco. Para que no te vayas a agarrar el saco. Y en el impulso entonces te caes. Niña. No te molestes. Le tienes que soltar el saco. Que se quite el estorbo. Que ya me quite el estorbo. Vaya. Ahí está ya. Entonces. A la cuenta del señor referee. A la cuenta de. Hasta cien. Uno. Dos. A la cuenta de. Uno. Dos. Arránquese. Agarrar el saco con las manos. Vamos bicha. Vamos bicha. Dale. Dale. No. De ida y vuelta bicha. No. Hombre. No. Hombre. Es que era. De vuelta. Bobicha. Vaya. Ahora sigue. La siguiente pareja. Sigue. Sigue. Ahorita si. Ahorita si. Erika. Si Erika. Gana. La salvación de ustedes. Es la salvación de ustedes. Es la salvación de ustedes. Ajá. Si la Erika gana. Es como que ustedes hayan ganado. Y si no. Están perdidas todas. No Erika. Tú puedes. Si y paso adelante. Denle. Denle toditos el aliento. Denle todito el aliento. ¡Ja ja 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 ja! Etjenle toditos el aliento a Erika. Es que. Nelson anda. Nerson anda. Zafado, quebrado. A ver cómo andas esquiciado un dedo. Vamos a ver. Ahora estamos listos. Si. a la cuenta de cuidado hija agarra el saco y si ya está me rompió el saco ¡Uy, mamá! ¡Mira, eso que brujara, agradecer a Trampa! ¡Para con lo que yo me tenía! ¡Vaya! Entonces, ¡ganadores y ganadoras! ¡Agresiva! La verdad es que yo creo que hubo un empate aquí con la chalita con Nelson, quiero decir. Un empate creo que hubo por ahí. Bueno, ahí me ayudan, comenten ahí que vieron, quién ganó, denme ahí en los comentarios. Así es que, bueno ahí está, esperamos de que les guste y si les gusta nos regala ese like. Así que nos vemos en un próximo. ¡Nos vemos!